Cuando tengo esta preciosura, esta chulada, quizás para Iván y para Edwin, para ustedes como familia, es normal. Ya tienen 30 años viviendo aquí, ya el río no me causa ese impacto y siento como que normal. Pero para lo que venía por primera vez y de repente lo vemos y no sabíamos que tostaba, estamos así, estamos así, muy sorprendidos. Yo le decía, Edwin, yo lo felicito porque lo he aprovechado muy bien. Y yo venía con la cabeza de que el proyecto se iba a hacer era una casa para ustedes. Y qué bueno que me dijeron, no, Calderón, en mitad comercial y en mitad habitacional, porque estas veces no son ocho tareas, es bien grande. Entonces voy a comenzar aquí. Hay un concepto que se llama la escalera de valor en el tiempo. Lo que me dice es que al principio es como un péndulo. El objetivo principal de ahora es que sea 90% comercial, invertir pasa acá, y hoy que sea 10% la casa de ustedes. El objetivo está dividido, mitad, mitad. Entonces, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, esto aquí se va a convertir en el 90% de importancia a los 10 años, 15, porque ese va a ser el objetivo que demuga. Y el comercial me va a dar igual, va a ser un 10, ¿verdad? Decía así, vamos a tratar de activar la parte comercial. Cuando le digo que funcionan como un péndulo, es que en la medida que yo me acerco a los gustos del mercado, en la medida que me convierto más atractivo para la gente, en la medida que lo hago en función a ello, pues entonces el dinero va para arriba. En la medida que me alejo del mercado y me convierto en mis gustos, en ustedes, pues el dinero va para abajo. Me doy a entender. Lo que pasaba antes que yo venía, veía esta preciosura, y lo primero que me dice Edwin, no, aquí adelante yo lo que quiero es sembrar. Mata y palma para la persona. A mí eso me carcome la cabeza. A mí me dio como cuando uno le clava un cuchillo en el corazón. Uno me dice, pero, ¿por qué qué pasa? Porque en la medida que yo me acerco a esto, en la parte comercial estoy hablando, el otro va a querer pagar más. Edwin, el otro va a querer pagar más. Pero quizá a ustedes, en este momento, no les interesa estar cerca. Les interesa estar más lejos, que eso es normal. Cuando voy a hacer la casa en función de sus gustos, lo primero es que en los gustos de ustedes yo no oigo el mercado. El mercado no me importa. El mercado además está hecho para que me dé dinero a mí y yo puedo dejar tirarme. Esa es la fórmula. A mí me da igual lo que yo piense. Ahora, cuando ya yo logré lo que quería con el mercado, tengo el dinero, vamos a hacer la casa en función de los gustos de Ivana y Edwin. Donde la quieran ubicar y porque la quieran, porque a veces es un reflejo de su cultura, de cómo viven, que no necesariamente tienen que estar tan enamorados de esto como está el mercado. ¿Me doy a entender? Ahora, cuando voy al mercado, en la medida que me acerco al río, que lo puedo escuchar, lo puedo vivir, el mercado va a pagar más. No me están rentando las cuatro paredes y un techo. No me están rentando esto. Yo vengo aquí abonado, y yo puedo contar con la mano la gente que se da este lujo. Pues yo veía el río. Yo decía, pero la corriente está de aquel lado. ¿La ven? Está de aquel lado. Si nosotros vamos induciendo poco a poco el río con piedra, de repente hacemos un lago artificial precioso y yo beberme un café ahí adentro, debe ser cielo para muchos, quizá no para ustedes. Entonces, lo que tengo que comenzar a vender es que todo este litoral que está aquí, queda de frente al río. Esa parte comercial, esa habitación, esa piscina que no vamos a inventar ahora, debían de quedar de frente al río, porque es muy largo. Tenemos mucho frente. La parte del oro, la parte comercial aquí. Me interesa que estés para acá abajo, Ibanez, por dos cosas. Porque mañana necesito, en un terreno como este, el terreno de ustedes es así. La calle está aquí, ¿verdad? Y el río está aquí. Psicológicamente, lo que va a pasar es que yo necesito separarme de la parte comercial. Estamos juntos, pero no nos he vuelto. Entonces, lo que debe pasar es que la casa debería estar por aquí adelante, ustedes la quieren, cerca de la calle. ¿Y la parte comercial? ¿Cerca de dónde? Del río, que puerto que pagan. Las casas, mientras más están cerca de la playa, más caras. Mientras me alejo de la playa, más barata. Porque lógicamente, la razón de ser el que va a rentar, es que va a venir para acá, por una semana, o por dos. No se va a quedar a vivir. ¿Me entendieron? Y como no se van a quedar a vivir, ellos esperan recibir algo que no es cotidiano en sus ciudades. Yo necesito, que las estancias, en donde vamos a durar más tiempo, la parte comercial, habitaciones, terrazas, piscinas, bares, cocinas, den de frente a esa lindura. Ojalá yo levantarme por la mañana, y que me levante el caudal del río. Ojalá yo levantarme en la mañana, y yo primero que veo esto. Claro, ahora lo vemos monte y culebra. Y se ve feísimo. Y es difícil, nosotros imaginando esto. Es como convertimos este lodo, en un pequeño diamantico. Con el chin de dinero que tengo. Cuando tengo algo así, la estructura, oiganme bien, no tiene que ser cara. Ya lo que hago es esto. Al contrario, la estructura comercial, es como lo hacemos, lo más campestre, moderna posible. Que tenga un concepto muy abierto, a la naturaleza. Una integración exterior-interior. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ahora mismo yo cojo el B&B, y me meto. Y van, y quiero alquilar algo, fue entre el río. ¿Qué encuentro? ¿Quién me dice? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué encuentro muy poco? ¿Quién me dice? Porque nadie se enfoca. Claro, porque la mayoría de los dueños, de los terrenos, tenemos aquí viviendo 30 años, ya le hemos perdido la sensibilidad, a lo que valora todo el público, y muy poco. Entonces, nadie hace un proyecto al principio, pensando en el otro. Normalmente pensando en nuestro gusto. La razón me dice que este es el camino, porque a mí me gusta. Sin embargo, cuando les presento mis gustos, el mercado no quiere. El mercado ve cosas como que no tienen sentido. Pues ustedes ven que una estructura, que yo hago pegada al mar, pegada prácticamente que encima del agua, un apartamento cuesta 300 mil dólares. Y cojo ese mismo apartamento, y lo pongo en otro sitio, y ya como que no. Entonces, en la medida que el blog, que me costó un peso, yo lo acerco al oro, el precio de la renta va para arriba. En la medida que lo alejo del oro, va para abajo. Conceptualmente así. Este río, este crece. Ok, no sube la corriente, siempre va al otro lado. Es muy raro. Pero, vamos a suponer que viene una tormenta de agua, o lo que sea. El río sube. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a ir, Anés. Subir el... Aquí. Exacto. Supongamos que creció, y que llegó a este nivel. Creció, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ahí es que voy. Yo me voy a Dubái, y esta gente en Dubái, inventaron una palma, ¿encima de qué? Encima del agua, ustedes ya lo han visto. ¿Cuánto cuesta un cansito ahí? ¿Cuánto cuesta el cansito encima de la palma? ¿Y qué pasó, Edwin? A nosotros, porque no nos dan permiso de construir encima de aquí. Pero si no lo dieran, uff, porque eso, ¿me entendió? Entonces, yo sé que hay un, yo sé que hay, un lindero que me pone la regla de separación del río al primer punto de construcción. Ya eso yo lo sé. A lo que voy es que no es que vamos a estar aquí pegados. Sí vamos a estar un poco más separados, porque la ley no lo pide así. Ahora, ya lo que nos permite la ley va a ser un lindero que lo vamos a llegar hasta allá. Esa ley vamos a poder derramar concreto. Pero entre el concreto, la primer muro de concreto vamos a derramar por ley y el río. En el medio van a ver estructuras que son efímeras. Estructuras que son suaves. O sea, que las podemos ir hacia aquí. Y ahí es donde vamos a encontrar el oro. Porque les voy a decir una cosa. El bloc que ustedes van a comprar, que cuesta un peso, cuesta lo mismo, si yo cojo un bloc, vamos a verlo así. Calderón, comprame un bloc, de esos que ustedes tienen ahí. Y vamos a entender que el bloc me costó un peso. Para el ejercicio, yo tengo dos caminos. O pongo un bloc en Haití, no puedo echar Haití, o pongo el bloc en Dubái. El bloc me cuenta lo mismo. Lo que pasa es que cuando lo pongo aquí, el precio del bloc va para arriba y cuando lo pongo aquí, el precio del bloc va para abajo. Si yo llevo esto a un estado, es lo mismo. Si tengo un río y si tengo la calle, en la medida que me salgo el río y busco la forma de que se dé la conexión con el río, el precio va para arriba. Porque es muy fácil, ahora se ve feo, pero yo publico una línea de villa con una piscina Infinity y que esa piscina Infinity se vea conectada al nivel del río, por más que yo lo ponga, se me va a alquilar rápido. Olvídense que todo ahora 50 años esté el cancito de este monopolio, porque va a venir uno y va a decir, a él le está yendo como demasiado bien con este cancito. Déjame yo copiarlo. No, comprarlo no lo vamos a poder, pero copiárselo segurito. Entonces, el tema es que tan rápido lo hago para yo pueda, porque ahora la competencia está floja. Exacto, por aquí. Eso es lo que me gusta. Y mire que yo ando mucho en este lado. Sí, yo he visto. Estoy de los videos. Está floja. O sea, tenés río y tenés espacio, está floja. Entonces, ahí es que tienen que estar acelerado. Yo le dije a esta gente que esa playa va a la maqueta, allá abajo. No, ese es río. El río, eso mismo. Sí. Porque eso es un rojo, una barra. Yo le dije yo, yo le dije a limpiarlo. Y hace como un parque ahí, yo lo dije a ellos. Es por ahí, sí. Hay que desolar, esto se va a los cuartos y el río, allá abajo. Eso es. Hay que hacer un consultor diseño muy eco. Yo me voy a encargar de eso después, pero es eso. Ahora, ¿qué va a pasar en esta evaluación? Ya para ir cerrando. Nosotros vamos a coger la imagen del dron y la catastral y ya por la experiencia yo voy a armar un primer escenario. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cabe? ¿Cuánto más o menos costaría mínimamente y cómo lo pueden llevar por etapa? ¿Verdad? Para que ustedes puedan tomar una decisión X, A, B o C. Una de esas tres. Entonces, lo van llevando así. ¿Cuándo ustedes se van? El lunes. El lunes. El lunes, el lunes. El lunes, no se va a poder para el lunes. No, pero por videocámara, entonces. Exacto, y por mensaje nos seguir comunicando. Entonces, sería eso. María lo va a llamar y vamos a una reunión por videocámara y a ella lo va a compartir para atrás y va a momentos de los datos. ¿Ok? De lo que tenemos. Y ahí entonces, vemos. Porque es importante que esto se calcule bien. Sí. ¿Ok? Ahora, también, dentro de ese ámbito, a ustedes les puede favorecer, ya cuando vayan por la tercera villa o por la tercera unidad, no menos la tercera, la tercera, ustedes ven cómo ustedes pueden aprovechar la tasa de interés de allá. O sea, ustedes vienen aquí a un banco aquí, no vamos a decir una marca, y los bancos van a dar 13, 14%, muy alta. Si lo ven allá, el Chase, el Fargo, Banco de América, y hacen un refinanciamiento de una casa que tengan, le van a apretar a uno, un 2%, muy bajito, un 2%, pero son ustedes que están allá. Entonces, si yo cojo un 2%, y ya yo vi que la tercera me está dando una hostilidad de un 11, de un 10, de un 8, cojo el préstamo y acelero, porque ya tengo un round que ya me está dando dos rounds, tres rounds, o sea, si yo aquí me tiran cantidad de dinero, y cuando salgo el registro de los últimos seis meses, la proporción que me está devolviendo un interés de por encima de un 9, un 8, un 10, es un unicornio. Automáticamente lo que puedo hacer es que fácilmente le cojo el banco a un 2%, vendo yo a un 11%, o sea, trabajo yo a un 11%, pago un interés y me se va dinero. Me debería de pagar solo el banco la renta de la casa. Esto es después de la tercera, no a la primera, porque la primera te no pueden... Claro, te va a echar el cae, es cuando ya yo tengo ya una, dos, tres, que ya yo controlé. Y ya con tres también se pueden ir metiendo a lo grande, a renta, por ejemplo, de una actividad para un banco, a renta, por ejemplo, de un campamento, hacer alianza estratégica con los médicos, los médicos, si yo a la secretaria de los médicos le digo, mira a mi hija, por cada caso que tú me traigas aquí de que el psicólogo o el psiquiatra lo mandó para acá un fin de semana, yo te voy a dar 5 mil pesos por cada cliente que me alquile. Entonces, por cada 50 mil ella tiene 5, ya. Entonces, son gente que tienen imanes de élite, que están enterando en el momento a quién están mandando a un estado y eso sencillamente sirve. Entonces, ella que gana en un sueldo 15 mil pesos por cada uno que manda de 5 mil y le va a mandar 10. Porque yo voy a un médico que tienen 20. Entonces, yo hago eso con los médicos que están aquí, la secretaria de los médicos que están aquí, la secretaria de los médicos que están allá con la que sea y quieran trabajar. A quien no quiera, pues no puede. Entonces, si tienen un Instagram con toda la información y todos los datos, entonces ya ustedes tienen clientes redireccionados a los médicos que son los buenos. Son los buenos. Porque un turístico después puede ir para otro lado, pero cuando el médico le dice no tienen que ir aquí, nadie va a cambiar. ¡Gracias!